El tratado está funcionando y está cumpliendo sus principales objetivos, de garantizar que el programa nuclear iraní sea de uso exclusivamente pacífico, indicó la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, luego de una reunión en Bruselas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Jabhat Sarí. La alta representante señaló que el tratado es crucial para la seguridad europea, por lo que la Unión Europea sigue comprometida con la aplicación efectiva del acuerdo. Ello incluye asegurar que las sanciones relacionadas al programa nuclear se mantengan suspendidas y que ello tenga un impacto positivo sobre la economía de Irán y su población. Los cancilleres de Francia, Alemania y Reino Unido que participaron en la cita coincidieron en la importancia del acuerdo, particularmente en un periodo de una gran amenaza nuclear. Según el titular alemán Sigmar Gabriel, el pacto permitió contener una crisis aguda en Oriente Medio y es actualmente uno de los pilares de la arquitectura de la no proliferación mundial. Los diplomáticos europeos trataron de desvincular la cuestión nuclear de los problemas globales en los que se encuentra implicado Irán, como los conflictos en Siria y Yemen, el desarrollo de misiles balísticos, la violación de derechos fundamentales y, más recientemente, la violenta represión de protestas antigobierno que ha resultado en la muerte de al menos 21 personas en la pasada semana. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.